Este fue el momento en que la escritora Abigail Villalobos Quintero, originaria del municipio de Acaponeta, vio reconocida su trayectoria en el ámbito cultural y artístico al recibir por parte de los legisladores nayaritas la medalla Emilia Ortiz. Con la presencia del artista nayarita Emilia Ortiz, la galardonada emitió unas palabras de agradecimiento en la sesión que se realizó el día de hoy en el Congreso del Estado, manifestando que es una gran responsabilidad portar la medalla que se otorga al mérito cultural 2010. Sé que la institución que me postuló fue el Consejo Estatal para la Cultura de las Artes, en ese campo. Por lo tanto, expreso mi gratitud al maestro Sergio Eugenio García Pérez, quien tuvo también la sensibilidad de pensar en mi humilde persona para creerme merecedora de esta medalla Emilia Ortiz, que para mí representa dos facetas muy importantes. En primer lugar, porque lleva el nombre de una talentosa mujer nayarita a la que amo, admiro y respeto profundamente. En esta misma sesión, el diputado Juan José Castellanos Franco reconoció la destacada labor profesional de Abigail Villalobos Quintero, quien se distingue por su obra literaria titulada Cuando cae la tarde. Abigail Villalobos Quintero, originaria de Acaponeta, Nayarit, ostenta una vida curricular que compende a sus estudios y su producción literaria y, como suele suceder, omite sus altos sentimientos de solidaridad y calidad humanística. No anota sus altísimos hechos de apoyo y desprendimiento para sus amigos y para la comunidad. Es necesario decirlo. Con imágenes de Carlos Elías, Candy Cervantes, Nvisión.